David Berrián, de 44 años y periodista de televisión, había realizado reportajes en varios países, desde Afganistán hasta México. Había cubierto en Libia la caída del Trípoli y se había ocupado del narcotráfico, las mafias y la selva amazónica. Tenía su propia productora, 93 metros, con su mujer, Rosaura Romero. Por otro lado, el vasco Roberto Fraile y camarógrafo de David tenía 47 años y era padre de dos hijos. Era veterano en la cámara. En 2012 resultó herido por una metralla en la pelvis en diciembre de 2012, cuando cubría en Alepo la guerra de Siria. Hoy se sabe que los dos y un ciudadano irlandés fueron secuestrados y posteriormente asesinados en Burkina Faso. Los dos reporteros españoles desaparecidos el lunes en Burkina Faso han sido asesinados junto con un ciudadano irlandés que les acompañaba. Ha confirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores tras la recepción de una fotografía en la que aparecen los tres cuerpos. La ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, ha confirmado la noticia tras el Consejo de Ministros, señalando que no había aún, sin embargo, confirmación oficial por parte de las autoridades en Burkina Faso. Medios locales señalan a la agencia EF habían informado que dicho ataque se saldó con tres heridos y cuatro desaparecidos. Los dos periodistas realizaban un reportaje para Movistar sobre la caza furtiva en el este del país junto a una ONG de la que al parecer era miembro el irlandés que les acompañaba y cuya identidad no ha sido comunicada. Cuando fueron objeto de una emboscada por individuos armados a bordo de dos camionetas pick-up y de motos, al parecer un soldado burkinés era toda la escolta que llevaban estos tres europeos. Los agresores actuaron durante el día en una carretera que conduce a la vasta reserva forestal de Pama. Ninguna organización ha asumido todavía la autoridad de dicho asesinato. En la zona de la frontera de Burkina Faso y Mali se mueven grupos yihadistas, como el llamado Estado Islámico del Gran Sahara y el grupo de apoyo al Islam y los musulmanes, vinculado Al-Qaeda. Bueno, yo he tenido la suerte en la vida de que las personas que me han querido me han querido de la manera más hermosa y radical posible, que es libre. Me han querido libre. Aunque eso haya significado en el caso de mis padres, en el caso de mi hermano, en el caso de mis amigos, en el caso, por supuesto, y sobre todo de mi mujer, que un día sonase el teléfono y dijese, bueno, pues David no va a volver. Y hay que entender que eso es una posibilidad, no es... no es solo una forma de hablar. Yo lo hago porque no tengo otro remedio, porque es lo que soy. Y yo quiero ir a esos sitios y quiero estar con esas personas. ¿Cuánta historia, cuánto testimonio voy a conseguir? Y mi trabajo no es pagar el precio. Mi trabajo es decir, bueno, tengo que maximizar el contenido y minimizar y si puedo eliminar el riesgo.